Dale, dale, decís que sí. Pero no me gustan esas cosas, Estrella. Pero qué tiene de malo, actúes un ratito y listo. Aparte esa plata nos viene re bien para lo de la fiesta, lo del regalo. Sí, pero... Dale, no seas aburrido, Julián. Aparte a vos no es que te encante el cine. Sí, pero no es lo mismo. Ay, tenés más vueltas que una oreja. Ese es el problema mío. Si a vos te gusta, hacelo, pero yo no quiero. Bueno chicos, vamos a empezar con una prueba de cámara, ¿eh? Sí, pero yo no... Una cosa es muy sencilla porque no es sin texto, sin nada, ¿eh? Lo que pasa es que yo... Mirá, a ver, a ver, espérate. Mirá, estás perfecto, estás bárbaro. Bien, bien, bueno. ¿Están preparados? Sí, ¿qué tenemos que hacer? Es muy sencillo, no, 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 tienen que decirlo. Lo que les hagan en el momento, ¿eh? Simplemente es solamente para verles la personalidad que tienen, la expresividad, si son naturales, es muy sencillito. Vamos a hacer esto, mirá. ¿Vos estás enamorado de ella? No, no, yo tengo novio. No, no, pero estamos actuando. Vos estás enamorado de ella, hacé de cuenta. Y vos, vos te le declaras y vos le cortás el rostro, ¿eh? Perdón, señor, pero podríamos hacer que él es mi hermano o que somos primos justizos. Ahora, estoy con muy poquito tiempo. Ustedes vayan pensando lo que van a decir y yo voy a preparar las cosas y vengo, ¿listo? Estás bien, vos, ¿eh? Sí, pero... ¿Qué pasa? Nada, nada, que vaya tranquilo. Gracias. Gracias. Gracias.